La crueldad extrema de Alba Carrillo y su madre contra María Patiño y Mila Ximénez. Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente han arremetido contra las periodistas de Sálvame a través de las redes sociales con durísimas palabras. Aunque Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente son poco dadas a morderse la lengua, nunca antes la habíamos visto arremeter contra María Patiño y Mila Ximénez, como lo han hecho ahora. El motivo está en las palabras que Mila le dedicó este lunes a su excompañera de GHV7. La periodista criticó duramente a Alba porque ésta le reprochaba que tuviera tan buena relación con Adara tras salir de la casa de Guadaliz. Por el contrario, salía en defensa de Feliciano López, su exmarido, por su labor en la lucha contra el virus, del que además dijo que es un gran tenista. Ante estas declaraciones Lucía y Alba le declaraban la guerra a Mila Ximénez. Primero fue Lucía Pariente la que, a través de un directo en Instagram, se mostraba indignada con Sálvame en general y en especial con Mila. Ella es de todo menos prepotente. Para serlo, desarrolla una mala leche, muy mala baba y muy mal a hacer. No es una malcriada, pero no da para más. Este tipo de gente que te acosa para impedirte que trabajes porque siempre tiene que quedar por encima, tenéis un programa Gente Preocupada en sus casas y perdiendo a su familia. Y meterse con la gente, sois un espectáculo. Y mirando a cámara, añadía, no soy gente, sois gentucilla. Eres muy poca cosa. No mandes al infierno a nadie. Preocúpate de ti. Con la edad tendrías que hablar de jubilarte. Para disfrutar de esas personas que dices que tienes tanto cariño. Deja hueco que hay personas que podrían hacerlo incluso bien. Seguía Lucía cargando contra Mila Ximénez, después de haber mandado a su hija al infierno en su nueva sección de Sálvame. Alba y Lucía cargan contra María Patiño. A continuación, tampoco dudaba en arremeter contra María Patiño. No vamos a poder ir al cielo porque la Pestiñísimo está allí. Y en el infierno estás tú. ¿Dónde te crees que vas a ir? No eres ni persona. No estás en ninguno de los registros. Tanto Alba como su madre mantienen una guerra contra la presentadora de Socialité. Desde que en su programa se insinuara que el novio de Alba, Santi Burgoa, le había sido infiel y además se emitiera un reportaje sobre los comienzos de la modelo en televisión, pocos minutos después de que su madre abandonara el directo, Alba volvía con ella. Ante más de mil seguidores que se habían conectado para verlas, la colaboradora ha vuelto a cargar contra María Patiño. Ella está enfadada porque yo dije después de que se riera de mis inicios que se equivocaba más que una escopeta de feria. Leer de una pantalla no te hace presentadora. Espetó Carrillo. ¿Contestará María Patiño en Socialité con uno de sus famosos alegatos? Estaremos pendientes. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.